Francisco Montaño, mire, dicen que Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? Los disidentes en el PRD, bueno, se fueron al PT, este partido que si recordarán ustedes en las elecciones pasadas estuvo a punto de perder el registro. Con el apoyo del Partido Revolucionario Institucional, bueno, se quedaron a pesar de que no habían logrado la cantidad de votos necesarias para mantener el registro, se quedó y resulta que ahora el PT es la tercera fuerza en el Senado de la República. La información la tiene Francisco Montaño. ¿Cómo estás, Francisco? Buenas tardes, Eduardo. Pues más que nada Dios los hace y Andrés Manuel López Obrador los junta. A raíz de esta cena que tuvo con 11 PRDistas en aquel momento y donde les tiró línea, pues ya resulta que han seguido al pie de la letra las indicaciones, las instrucciones que les dio, las órdenes que les dio esa noche Andrés Manuel López Obrador de pasarse al PT. Se han pasado ya nueve de estos doce que integraban el bloque parlamentario y bueno, pues ahora, más tarde que temprano, Manuel López, el coordinador de esta tercera fuerza que ahora sería el PT, pues ya le solicitó a la mesa directiva tanto recursos, tanto oficinas, como las posiciones políticas en el Senado tan importantes como un lugar en la mesa directiva, que sería una vicepresidencia, como el Instituto Belisario Domínguez y las comisiones correspondientes a cada fracción parlamentaria. Prácticamente, Bartlett, pues ya le está exigiendo a Pablo Escudero, al presidente de la mesa directiva, que le entre con todas estas posiciones políticas, Eduardo. Bueno, mira que Manuel Bartlett sabe perfectamente cómo jugar sus piezas. Ya con estos nueve senadores que estaban en el partido de la Revolución Democrática al irse a sumar al PT, ¿con cuántos senadores quedó esta fracción parlamentaria? La del PT, sumaría precisamente, tenía cinco, más los nueve. ¿Catorce? Pero también están los independientes, ¿no? No, no, quiero comentarte que precisamente Alejandro Encina no se pasó ni este Raúl Morón, se pasaron, todavía están definiendo si se salen del PRD y se pasan como independientes o se pasan al PT, fueron los dos de estos once que te decía que todavía no han decidido pasarse al PT ni salirse del PRD, Eduardo. Ríos Piter, hay que recordar, es senador independiente. Que incluso ya le echó una buena pegada a Andrés Manuel López Obrador, porque dijo que su política, su línea política es antes del WhatsApp, y por lo tanto pues ya es anacrónico, Eduardo. Oye, entonces, Ríos Piter se mantiene en el grupo del PRD, aunque es independiente. No, 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 acuérdate que Ríos Piter renunció al PRD, antes de declararse independiente, y este pasado fin de semana, Ríos Piter le dijo a Univisión que sí quiere la presidencia de la república y que sí quiere lanzarse como candidato independiente. Pero entonces Ríos Piter está completamente independiente, ni pertenece a la del PRD, ni pertenece a la del PT, ¿está completamente independiente? Ninguna, y además él tiene un movimiento a nivel nacional en el que tiene confianza, creo que se llama Movimiento 360, y él quiere precisamente tener una opción diferente a todos los demás partidos políticos, porque él rechaza de entrada ya las prácticas, él llama corruptas de los políticos y de los partidos. Pues por lo menos tiene congruencia sus dichos con sus hechos, ¿no? Los demás senadores que estaban en el PRD no pudieron cumplir con sus aspiraciones y se fueron ahora al PRD a reclamar, del PRD al PT, a reclamar estos emolumentos o prestaciones que les da el hecho de ser una bancada, ¿no? Una forma de conseguir posiciones, pero quiero recordarte que precisamente en la elección pasada a la presidencia, pues este grupo precisamente fue palomeado por López Obrador para tener una posición en el Congreso, así es que pues prácticamente regresaron a su origen. Bien, pues vamos a estar pendientes Francisco Montaño, muchísimas gracias por tu información y sobre todo por los comentarios. Bien, pues vamos a estar pendientes. Bueno. Gracias.